Si, hace rato era, ¿por qué hubo así? Ay, Dios Un trapo Un trapo en la cabeza En la cabeza En la cabeza Aquí ¿Cómo están amigos y seguidores de la República? Durante la medianoche en este local UPI se produjo una balacera Según la información de los vecinos, lo que han comentado es que unos sujetos a bordo de una moto lineal Comenzaron a disparar En esos momentos se encontraba realizándose un concierto En el cual varios artistas estaban presentando, entre ellos Flor Pileña Sin embargo, durante esta balacera lamentablemente Uno de los bailarines de esta organización, de esta cantante Fue atacado Y lamentablemente lo que nos han comentado hace unos instantes Este joven que recibió el impacto de bala acaba de fallecer El nombre es Steven Schneider Guisado Vilca De 29 años Vamos a conversar con la gerenta de fiscalización Elizabeth Alvites Quien nos va a comentar qué es lo que está sucediendo Aquí en Manchay, en Pachacamac Vemos que este local ha sido clausurado Sin embargo, queremos saber más al respecto ¿Cómo está, gerenta? Para que nos comente Buenos días Lamentablemente usted nos acaba de informar El fallecimiento de este, bueno, bailarín Es lo que nos acaban de comentar, ¿no? Por favor, para que nos comente más al respecto ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en Manchay? Buenos días Sí, primero quiero expresar la preocupación De nuestro alcalde Enrique Cabrera Zulca En la cual fiscalización se ha personado el día de ayer También a clausurar el local Este local ha sido constantemente clausurado Sin embargo, han desobedecido Hacen resistencia a la autoridad municipal En la cual han realizado el día de ayer Otro evento en la cual sabemos que ha sucedido una balacera Presuntamente puede ser extorsiones de cupos En las cuales ha resultado herido un bailarín De la agrupación Flor Pileña Sin embargo, nos han comunicado hace un minuto Que acaba de fallecer Definitivamente la preocupación del alcalde Es que este local no va a volver a funcionar Para ningún evento que se quieran realizar Acá porque este local se encuentra clausurado Y no se puede permitir Ni tampoco el alcalde va a permitir Que se realice ningún evento más acá Es importante esto porque usted nos comentaba Que no es la primera vez que se clausura Este local nuevamente volvió a funcionar Y ahora, ¿cómo es que los vecinos Sobre todo para la tranquilidad de ellos Pueden estar seguros que no se va a volver a abrir? Sí, nosotros ya vamos a poner sostenimiento constante acá Para que esté un sereno con un fiscalizador Sin caso incumplieran las normas Porque es un distrito muy informal Que estamos y es muy grande En la cual fiscalización no podemos estar al tanto De todos los eventos que se realicen Y el día de ayer hubo más movimiento Porque nosotros estábamos constantemente Paralizando otro evento en el distrito de Pachacamá cercano En la cual definitivamente Ahora sí vamos a poner Un personal constantemente Para que se haga sostenimiento de este local Y que solamente funcione como un local comunal Más no un parón local de eventos Ahora, sobre el momento de la balacera Los vecinos indican que fueron dos en moto lineal Sin embargo, se comenta que podrían haber sido más de dos ¿Qué se sabe al respecto? No sabemos exactamente cuántas motos hubieron Porque nosotros como fiscalización Intervenimos y solamente lo que Ya no encontramos lo que eran las motos En este momento, a ver Los vecinos son los que tienen el dato exacto La municipalidad solamente nos han comunicado Que hubo una balacera